este seminario de doctorado del día de hoy. Vamos a iniciar con la primera ponente, si nos pones el título. Hoy nuestra primera ponente está en vía remota, ella es Paulina, si gustas poner tu presentación. Bueno, Paulina Serrano nos va a presentar el día de hoy este seminario y sin más preámbulo los voy a dejar con Paulina. Adelante, Paulina. Buenos días a todos. El día de hoy les presentaré los avances de mi tesis que llevan por nombre de actividad de microalgas marinas con potencia para la industria farmacéutica y acuícola. Mis directores de tesis son el doctor Hervé Rodríguez González y la doctora Araceli Evangelina Chávez Pina. Como introducción, tenemos que las microalgas son organismos fotosintéticos que se clasifican en diversos grupos taxonómicos. Esto es debido a sus características morfológicas, fisiológicas y la formación de biocompuestos que presentan, como lo son las proteínas, los pigmentos, los carbohidratos, las vitaminas y los ácidos grasos. Estas se caracterizan por un rápido crecimiento. Actualmente son cultivadas de dos vías, en sistemas abiertos, que son estanques, y en sistemas cerrados, que son los fotoviorreactores. Los usos actuales de las microalgas son diversos. Se pueden usar como biodiesel, biofertilizantes en la nutrición, como cosméticos en la salud humana y en la acuacultura. Como les comentaba, las microalgas forman biocompuestos, los cuales tenemos a los ácidos grasos, dentro de los que se encuentran los ácidos grasos poliinsaturados, los cuales son considerados ácidos grasos esenciales. Dentro de estos tenemos a los omega-6, que es el ácido linoleico, que sintetiza hacia el ácido araquidónico, y los omega-3, como es el ácido linoleico y sintetiza para el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico. Por otro lado, se sabe que los omega-3 son considerados en instrumentos importantes debido a sus funciones, como son antiinflamatorias, antiarrítmicas, de inmunoprotección, citoprotectoras, neuroprotectoras y antipoctóticas. Se sabe que la dieta con EPA y DHA ayuda a reducir la producción de citoquinas proinflamatorias, como lo son la interlucina 1, 6, 8, así como el factor de necrosis tumoral alfa, los cuales son conocidas por ser activadores de la función inmune, y su exceso de actividad contribuye a la inflamación, la cual es una característica de diversas enfermedades, como es la inflamación de intestino, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas, entre otras. Tenemos que los antiinflamatorios, los esteroideos mejor conocidos como AINES, son un grupo de medicamentos los cuales son utilizados por su efecto terapéutico, como analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, ya que participan en el metabolismo del ácido arachidónico. Se sabe que los AINES inhiben e interrumpen la cascada de ciclooxigenazos, disminuyendo así la producción de prostaglandinas y reduciendo la respuesta inflamatoria. Sin embargo, al inhibir por igual a la forma constitutiva COX-1, esta disminuye la producción de prostaglandinas gastroprotectoras, como son las prostaglandinas E2, derivando así en su efecto adverso, que es el daño gástrico. Por otro lado, tenemos que la producción de aguacultura 2018 se tuvo una producción para las algas de un 28%. De este, solo el 1% es representado por las microalgas. Se sabe que las microalgas son el inicio de la cadena trófico de diversos organismos, ya que es el primer alimento de los primeros estadios, como es el caja del camarón. En México, el camarón es el principal producto de exportación, siendo los estados de Sonora y Sinaloa, quienes representan más del 50% de la producción nacional. Como antecedentes para las cuestiones inflamatorias, tenemos que Wang y colaboradores en 2018 hicieron hidrolizados de esquizoquitrim SP, potencializando con un potencial uso contra úlceras. Por otro lado, tenemos que Miranda y colaboradores, y Pineda Piña y colaboradores en 2018, dieron la actividad antiinflamatoria y antioxidante del DHA en un modelo de daño gástrico. Ahmed y colaboradores hicieron de los omegas nanomulsificantes aumentando la eficacia de protección gástrica. Por otro lado, como antecedentes de las microalgas desgrasadas, tenemos que Yu y colaboradores en 2012 hicieron una sustitución desde el 12.5% hasta un 50% con hematococcus pluvialis, y ellos no encontraban efectos negativos con esta incorporación. Por otro lado, con colaboradores en 2017, alimentaron hasta con un 30% con nanocloropsis SP a salmones del Atlántico, y hoy sí encontraron un efecto negativo al ver una disminución de la digestibilidad. Pacheco Vega y colaboradores en 2018 hicieron una incorporación desde un 5% y un 10% en el alimento del camarón con gramotophora SP y esquizotricium SP. Ellos no encontraron efectos negativos. Sin embargo, ellos reportan un aumento significativo con la incorporación de psiquotricium al 5%. Por otro lado, Pereira y colaboradores en 2020 hicieron una incorporación en la dorada juvenil hasta con un 10% de tetrasetmis SP, sin encontrar efectos negativos. Como justificación, tenemos que los omega-3 de origen marino, como es el EPA y DHA, han demostrado ser eficaces en el tratamiento y prevención de enfermedades, ya que estos participan directamente en la modulación de la respuesta inmune, disminuyendo la inflamación, verificando así su efecto antiinflamatorio y citoprotector. Los omega-3 son la principal fuente de estos omega, es el aceite de pescado para los humanos y la harina y el aceite de pescado para los animales, los cuales se han visto disminuidos en el mercado debido a la sobreexploitación del recurso pesquero. En este sentido, las microalgas surgen como una alternativa para la obtención de omega-3, ya que tienen un buen aporte y un óptimo rendimiento. Además, que la biomasa residual puede ser utilizada como alimento, ya que presenta propiedades como son antioxidantes e inmunostimuladoras, que podrían beneficiar a los organismos, como en este caso sería el camarón. Cabe destacar que la biomasa residual es un producto que actualmente existe y deberían de enfocarse una mayor cantidad de estudios para poder darles un valor agregado a estos. Como hipótesis, tenemos que las tres especies de microalgas, que son psico-triquim-SP, de través del mischul y de una lila teatiolecta, presentan una actividad gastroprotectora, la cual puede ser usada en la industria farmacéutica y la biomasa residual puede ser usada como alimento dentro del agua cultural. Como objetivo general, tenemos que terminar la biactividad de las microalgas con potencial para la industria farmacéutica y acuícola. Como objetivo número uno, se tiene que analizar la composición bioquímica y determinar los rendimientos de producción del aceite de psico-triquim-SP, de través del mischul y de una lila teatiolecta. Como objetivo número dos, se tiene que evaluar la composición de ácidos grasos de psico-triquim-SP, de través del mischul y de una lila teatiolecta. Como objetivo número tres, se tiene que determinar la actividad gastroprotectora y cuantificar los niveles de moléculas proinflamatorias en el modelo murino. Como objetivo número cuatro, se tiene que examinar bioquímica y aminoácidamente la composición de la biomasa residual. Y como objetivo número cinco, se tiene que evaluar el efecto de la biomasa residual en variables productivas de digestibilidad y supervivencia en Pneus vanamey. Para el objetivo número uno, las microalgas detrás del mischul y de una lila teatiolecta fueron cultivadas en el Laboratorio de Tecnología de Ingeniería Genética, mientras que la microalga psico-triquim-SP fue adquirida de la compañía Algamac. Para el perfil proximal, se usó el método de Kendal para la quantificación de proteínas y los lipidos se hicieron por el método de Satslet. A la metodología de los cultivos, se tuvo a la cepa, la cual fue inoculada en el medio guillard-riter a 25 más o menos un grado centígrado, con fotoperiodos de 12 por 12, con lámparas que tenían de 6.000 a 6.500 lux. Una vez teniendo el inoculo, este se fue escalando hasta llegar a los 16 litros. Y una vez que se tuvo el cultivo, se ajustó un pH de 9 para agregar el floculante, que en este caso fue quitosano. Se hicieron lavados para quitar el exceso de sal. Se obtuvo la biomasa húmeda, la cual fue metida a un horno para que se secara y posteriormente fue pulverizada. Tenemos que para detrás del mischul, se tuvo una biomasa seca de 135 gramos, con un rendimiento de 200 miligramos por litro. Mientras que para donalí la tertiolecta, se tuvo un total de 109 gramos de biomasa seca. Con un rendimiento de 188 miligramos por litro. Como resultados de la composición bioquímica, tenemos que donalí la tertiolecta presentó el mayor porcentaje en cuanto a las proteínas, con un 37%, mientras que los lípidos y carbohidratos se fueron representados mayormente en psicotricum SP, con un 22.2% y un 54.59% respectivamente. Viendo la comparación con otros autores, encontramos que donalí la tertiolecta cae en el rango reportado por estos autores. ACMED y colaboradores usaron la siembra de diferentes especies de donalí la, encontrando un rango para lípidos entre 6 y 71%. Tenemos que para tetrasermis chul, en este trabajo se reportan 7.44% de lípidos. Y Juerliman y colaboradores en 2010 cultivan diferentes especies de tetrasermis y encuentran un porcentaje entre 8.7% hasta 33%. Para psicotricum SP, el máximo reportado por Juerliman y colaboradores en 2016 es de un 50% hasta un 77%. En cuanto a la proteína, tenemos que nosotros reportamos un 37%. Juerliman y colaboradores en 2010 reportan un máximo de 71.32% para la misma especie, que es una rina tertiolecta. Mientras que tetrasermis chul, reportamos 25%, siendo tetrasermis maculata reportando un máximo con 52%. El acimigildo en 2015 representan un máximo para psicotricum de la marca Algamar de 57.2%. Y se sabe que hay péptidos, los cuales tienen diferentes actividades. Así lo reportan Sanaca y colaboradores en 1998, Sí colaboradores en 2009 y Wang Yisang en 2013. Encuentran estos péptidos dentro de la microalga chlorela y encuentran que tienen actividad inmostimulante, antioxidante, anti-hipertensiva y anti-proliferativa. Por otro lado, tenemos que los carbohidratos reportados para la misma realidad, fertilizante en este trabajo es de 43.58%, reportando que el Wits y colaboradores en máximo de un 85% para la misma y la salina. El colaboradores reportan para tetrasermis chul entre un 20% y un 24%. Nosotros elevamos en general para tetrasermis este reporte con un 51.71%. Dentro de los carbohidratos encontramos a los betaltretanos, los cuales tienen una interacción con el sistema inmune, confiriéndoles una actividad inmunostimuladora. Esto es lo reportado por Espinoza Gallardo y colaboradores en 2017. Para el objetivo número 2, se hizo la extracción con fluido supercrítico, se usó únicamente el CO2, se hizo un análisis de ácidos grasos por el método de transistrificación y una cromatografía de gases. El rendimiento para el aceite, tuvimos que para donarle la texte lecta se presentó en un 6.5%, para el psico-triquium S&P se presentó en un 7.5%, y para tetrasermis chul se presentó en un 1.8%. Una vez obtenido el aceite, se mandó a la cromatografía, los cuales arrojaron los siguientes resultados. Para las tres microalgas, los omega-3 se presentan en mayor proporción a comparación de los omega-6. Dentro de estos omega-3, encontramos que para donarle la tertiolecta, se representa mayormente el aceite alcalinoleico con un 27.19%. Esto coincide con lo reportado por Shen y colaboradores en 2011, el cual cultivó donarle la tertiolecta en diferentes medios y reportan el ala como el mayor componente, encontrándolo entre un 33 y un 39%. Para el psico-triquium S&P, encontramos al DHA en un 24.51%, coincidiendo con Shang y colaboradores en 2013, y Sahin y colaboradores en 2018. Ellos reportan el DHA entre un 16 y un 48%. La diferencia que presentan en el rango tan amplio se debe a que estos cosecharon la microalga psico-triquium en diferentes fases del crecimiento de la microalga, iniciando por 8 horas hasta un máximo de 144 horas. Por último, tenemos que tetraselmischui. Se presentó primeramente ala con un 13.32%, seguido de epa con un 5.94%. Esto coincide con CARDOS y colaboradores en 2020 que cultivaron a tetraselmischui, pero diferentes epas, encontrando un porcentaje para ala entre 13 y 18, y epa entre un 3.7 y 6.4. Como podemos ver, no solo depende del medio del cultivo en el cual es valga la redonda donde se cultiva la microalga, también depende de la fase en la cual es cosechada y la cepa que se está utilizando. Para el objetivo número 3, que es ver la gastroprofección, se utilizarán ratas a las cuales se les hará la administración de diferentes dosis durante 10 días. Posteriormente, éstas serán eutanizadas y se hará la remoción del estómago, será un análisis macroscópico y posiblemente será un corto y cepa para hacer una tensión de hematoxilina e eosina y una cuantificación de prostaglaminas y de expresiones por el método ELISA. Cabe resaltar que este protocolo fue avalado previamente por un comité de ética. Actualmente, estamos esperando la disponibilidad del bioterio para poder accesar e iniciar con el experimento. Por otro lado, para el objetivo número 4, que es ver la composición proximal de la biomasa residual donde se va a medir las cenizas, proteínas, fibra, lípidos y carbohidratos. También se hará una composición aminocídica por medio de HPLC y se verá la actividad antimicrobiana por el método de MAVA que es mediante una microplaca por medio de Anamara Azul y se verá la capacidad de antioxidante por medio de DPPH. En lo que esperamos el ingreso a las instalaciones del bioterio se está adelantando en esta parte. Esperamos tener los resultados para la próxima semana. de estas dos actividades. Por último, para el objetivo número 5, será la preparación del alimento. Se realizará con alimento comercial con un 40% de proteína, el cual será pulverizado y tamizado. Usará la adición de la microalga al punto 2, punto 4 y punto 8. Se usará un molino para hacer los pellets y estos se dejarán secar para su posterior uso. como se puede ver, las proporciones de adición de la microalga son muy bajas, por lo tanto, este es añadido como aditivo. para el primer bioensayo, que será ver el efecto de los alimentos en Teneros Banamés. Se llevará a cabo un bioensayo con 45 días, con 10 organismos por unidad. Se mantendrá una temperatura de entre 25 y 30 grados, con un pH entre 7.8 y 8.3, a una salinidad de 30 UPS, con un fotoperiodo de 12 por 12. Serán alimentados dos veces al día y la frecuencia con la que será administrado el alimento con la microalga será cada tercer día. Se realizarán biometrías semanales. Estos son los tratamientos los cuales se van a probar. Cada tratamiento se realizará por triplicado. Tenemos el control con únicamente alimento comercial y las tres microalgas con los tres diferentes porcentajes de adicción. Al final tendremos variables como peso final, peso ganado, tasa de crecimiento específica y supervivencia. Posteriormente se determinará cuál es la mejor dieta y se realizará otro pequeño de ensayo donde se tomarán muestras, es decir, se tomarán camarones a las 0, 12, 24 y 48 horas, a las cuales se le hará la extracción de RNA total, será una purificación del RNA, será una síntesis del ADN complementario y una expresión relativa que le hará. Y finalmente una expresión relativa. Estos son nuestros genes de referencia y estos son los genes que serán probados del sistema inmune. Por último tenemos que se realizarán análisis estadísticos donde se verá serán pruebas de normalidad. Paulina, se te acabó tu tiempo. Si gustas concluir. Como conclusiones, tenemos que las microalgas cultivadas para tetracermis, Mishuil fueron de 200 mg por litro y paradonalila de 185 mg por litro. La composición proximal para los carbohidratos fue mayor al 43%, mientras que la proteína se presentó en un 10 y 37%, y los lípidos en un 7 y 22%. El rendimiento del aceite para las microalgas fue 1.8% para tetracermis, 6.5% para donalila y 7.5% para cicatricium. Finalmente, los omega-3 presentados con mayor porcentaje fueron ala para donalila y tetracermis con un 27 y un 13.2% respectivamente y DHA para cicatricium con un 24.51%. Con esto se finalizan los objetivos 1 y 2. Este es el artículo que está pendiente. Este es mi cuarto seminario, ya tuve mi cuarto tutorial. Y agradecer a todos los trabajadores que han participado en este mes. Gracias. Gracias, Paulina. Pues damos paso a las preguntas. Si alguien tiene de los estudiantes una pregunta. Adelante, Enrique. Buenos días. Disculpa. En comparación a lo que serían otros productos comerciales que supongo que estarían disponibles con un propósito similar, ¿tiene lo que es la formulación que proponen alguna ventaja en comparación a los ya existentes? ¿En cuanto a cuáles productos en específico? Alguno que tenga por ejemplo el mismo propósito, un propósito similar o igual al que ustedes proponen. En cuanto a DHA, se ha probado el DHA por sí solo, pero como comentaba, este es extraído de, sobre todo se usa en aceite de pescado y la harina de pescado. Entonces, al poder utilizarlo directamente de las microalgas, nos saltaríamos la extracción o la purificación del mismo compuesto y podría tener un uso más práctico y a lo mejor un menor costo ya que nos estaríamos saltando un paso dentro de la producción. Ok, gracias. Más preguntas aquí en el auditorio. Adelante. Buenos días. Mi duda es de los parámetros evaluados. ¿Cuál consideras que tenga la mayor relevancia al momento de elegir una de las tres microalgas evaluadas? Bueno, depende. Por ejemplo, para los efectos que se tienen con el modelo de gastroprotección, lo que nos interesa son los lípidos. Entonces, estos, mientras mayor porcentaje tengan, serían los de interés porque asumiríamos que tienen mayor porcentaje en poli, así, los grasos poliinsaturados. Como lo vimos, efectivamente, el cicotriquium, que fue el que presentó mayor cantidad de lípidos, presenta mayor cantidad de DHA con un 24.5%. Mientras que para las cuestiones de alimentación, probablemente me guiaría por los carbohidratos y ver si dentro de estos carbohidratos existía un alto porcentaje de betaglucanos, los cuales ayudarían a hacer la activación del sistema inmune dentro de los camarones. Ok, gracias y felicidades. ¿Hay alguna otra pregunta de estudiantes? De los que están conectados de manera remoto. Si no hay más preguntas, le vamos a pasar la palabra al doctor Sergio Medina. Adelante, doctor Sergio. Sí, buenos días. Muchas felicitaciones por la propuesta. Tengo dos comentarios. ¿Qué condiciones de producción te gustaría a ti modificar con la intención de modificar ahorita los contenidos de tu perfil de ácidos grasos que es lo que tienes caracterizado? Existen reportes previos que modifiquen condiciones de salinidad, luz, temperatura o generar un estrés para promover la producción de alguno de los compuestos que ahorita tienes caracterizados? Sí. Justamente como usted comenta, cuando las microalgas se estresan, aumentan la producción de los lípidos. Ya ahorita teniendo caracterizados cuáles son los que se presentan en el mayor porcentaje en los omega-3, que no son ALA y en otros son DHA, optaría por disminuir la cantidad de oxígeno para que se estresen y puedan acumular mayor cantidad de oxígeno, aumentar la salinidad para el caso de psicotricium. En el caso de Donaliela, el aumento de salinidad no funcionaría ya que son tolerantes a altos niveles de salinidad. Probablemente para esta microalga en específico modificaría la luz, igualmente la oxigenación. Ok. Y otra pregunta, en los rendimientos después de tu extracción con supercríticos, 1.8, son muy bajitos, ¿eso qué significa ese rendimiento? Sí se pudiesen considerar bajos, pero debido al método que se utiliza, estos compuestos se podrían decir que se mantienen un poco más puros a diferencia de una extracción por Soxlet. Y como también podemos controlar mayormente la temperatura, no llegamos a temperaturas tan elevadas como es el Soxlet. De hecho, la temperatura que manejamos con máximo de 50, lo que nos ayuda aquí a la extracción es la presión que se maneja en 400 bar y un flujo de 12 mililitros por minuto. ¿Trabajaron este la optimización o fue un protocolo previo que usaron? Trabajamos un poquito con los estándares. De hecho, primeramente se estaba trabajando diferentes muestras para hacer la obtención de omega 3 y ellos estaban utilizando en un principio 10 gramos con únicamente CO2 a 400, un flujo de 7.66, 3 horas y 40 grados. Nosotros al hacer la prueba primeramente de estas condiciones vimos que el rendimiento realmente no era relevante, era muy bajo. Decidimos primeramente aumentar la temperatura. Vimos que aumentó pero aún así seguía siendo bajo. Posteriormente se optó por sonicar las muestras para poder romper las paredes y el CO2 pudiera interactuar mayormente con los lípidos y hacer una mejor extracción. Manteniéndose solamente la temperatura de 50, se hizo el flujo que se estaba manejando y seguía siendo bajo. Posteriormente hicimos el aumento del flujo a 12 mil litros por minuto y vimos que estas condiciones eran las óptimas para nuestro experimento. Y ya estas fueron las condiciones que se mantuvieron para las tres microalgas. Sí, tal vez se necesitan un tratamiento más efectivo de disrupción celular para promover. Pero bueno, muchas gracias, felicitaciones. De hecho, ahí se puede aplicar consolventes para hacer una mejor extracción, pero el problema de los consolventes es que al momento de administrarlos a las ratas, pues generalmente se pueden usar hexano, metanol, etanol. No tendrían el mismo rendi, el mismo funcionamiento, ya que probablemente estos causarían una mayor lesión y es lo que queremos evitar. Entonces, es por eso también que solo se usó el solvente CO2. Ok. Gracias. Doctor Sergio, una última pregunta de mi parte en Paulina. con tus rendimientos de 200 y 188 miligramos por litro de tu microalga, pues es muy difícil pensar en un proceso que sea muy rentable económicamente. No sé si has hecho alguna comparación de DHA extraído, de qué fuentes, qué porcentajes obtienen en cuanto a biomasa y cómo pudieras tú comparar tus resultados en cuanto a, sobre todo a producción de biomasa, porque con esas producciones necesitarías miles y miles de litros para tener un kilo de tu compuesto. Sí. No sé si has hecho algún ejercicio en ese sentido y pues te invito a... Muchas gracias. Pues más o menos lo he estado evaluando, lo principal que se haría sería estresar a las microalgas para, aunque se tuviera este rendimiento de producción, al estresarlas poder aumentar los compuestos que nos interesan, que sería el DHA y el ALA. Entonces al poder aumentar estos, pues probablemente los costos bajarían. Actualmente el DHA es obtenido del aceite de pescado. Desconozco en este punto realmente los costos, pero sí voy a investigar para ver, para hacer la comparación, sobre todo en costos. Ok. Muchas gracias, Paulina. Pues le damos un aplauso virtual y aquí en el escenario a Paulina y vamos a darle paso a la presentación de nuestra siguiente alumna. Ella es Ana Sofía Vega y nos va a presentar su trabajo de segundo semestre. Queda con ustedes Ana Sofía. Gracias, doctor. Bueno, buenos días, como ya lo dice el doctor. Soy Ana Sofía Vega Carranza. Voy a presentarle los avances de mi trabajo de tesis que tiene como tema efecto de bacterias nitrificantes y desnitrificantes en la disminución de los desechos nitrogenados en sistemas de cultivo, microbiota intestinal, crecimiento, supervivencia y respuesta inmune en el camarón blanco, peneus banamey retado con biroparemolíticos. Mis directores son el doctor Antonio Luna González y la doctora Escamilla Montes y mi comité tutorial está conformado por el doctor Genaro de Arteplata, el doctor Cipriano García Gutiérrez y el doctor Cian Gugu. La camarónicultura mexicana ha tenido un desarrollo muy acelerado siendo la especie peneus banamey la mayormente cultivada. Sin embargo, estos cultivos se han visto afectados por problemas tanto virales como bacterianos. Una de las bacterias que ha causado grandes problemas en los cultivos es el biroparemolítico, causante de la enfermedad de la necrosis hepatopancrética aguda, en donde se han reportado mortalidades del más del 70% al causar una degradación en los tubulos del hepatopáncreas del camarón. Dentro de los sistemas de cultivo de camarón se encuentran los cultivos hiperintensivos en donde se siembran aproximadamente 100 organismos por metro cúbico. Sin embargo, estas grandes densidades han traído problemas como la generación en exceso de los desechos nitrogenados, aquí estamos hablando de amonios y nitritos, y el brote de diversos problemas como son las enfermedades. Una de las alternativas para tratar este tipo de problemas es el uso de bacterias benéficas. Las bacterias benéficas se han reportado como consumidores de materia orgánica, son capaces de colonizar el tracto digestivo, son inmunostimulantes y mejoran la calidad del agua. Entonces, la nitrificación bacteriana es el método más práctico para la remoción de amonio en los sistemas de cultivo acuícola cerrado. A partir del alimento no consumido del excremento de los camarones aumentan la concentración de amonio en los sistemas de cultivo. En esta parte es donde juegan un papel muy importante las bacterias nitrificantes, ya que son capaces de oxidar el amonio hasta nitratos pasando por nitritos. Sin embargo, para completar el ciclo de nitrificación, necesitamos meter un proceso de desnitrificación en donde juegan un papel importante las bacterias desnitrificantes, reduciendo los nitratos hasta nitrógeno gas o nitrógeno molecular. Algunos autores como Kini colaboradores y Benavides y colaboradores han utilizado consorcios bacterianos dentro de los que se encuentran especies de bacillus, pseudomonas y acinetobacter, entre otro tipo de especies, demostrando que estos microorganismos tienen capacidad desnitrificante in vitro, capaces de transformar los nitratos en nitrógeno molecular. Por otro lado, Chancao y colaboradores reportaron cepas de bacillus capaces de eliminar el amonio de los sistemas de cultivo, por lo que ellos mencionaron que estas especies se les puede catalogar como bacterias oxidantes de amonio. En cuanto a las bacterias probióticas, hay colaboradores han reportado incrementos en la salud de los langostinos cuando estos fueron tratados con especies de pseudomonas suplementados al alimento. Escamilla y colaboradores aislaron y caracterizaron tres bacterias probióticas en las que obtuvieron a partir de intestinos de moluscos bivalvos un vacilo, vacilo líqueniformis y dos bacterias ácidos lácticas de la especie leuconóxen enteroides. Por otro lado, Intraigo y colaboradores evaluaron mezclas de bacterias probióticas fueron solamente especies de vacilos en donde observaron actividad antagonista contra el libro para hemolíticos y observaron cambios en la riqueza de la microbiota y una mayor supervivencia de los organismos. Bueno, como justificación del trabajo que el utilizar medidas profilácticas resultan amigables con el medio ambiente para el control de enfermedades y la calidad, una mejora en la calidad del agua, por lo tanto, estas son unas herramientas óptimas para el uso en la acuacultura, ya que como lo mencionábamos, la aplicación de las bacterias benéficas en los sistemas de cultivo aumentan la calidad del agua, regulan la microbiota intestinal, incrementan el peso ya que ayudan a una mejor asimilación del alimento, incrementan supervivencias ya que aumenta la resistencia a infecciones y pueden ser organismos inmunostimulantes. La hipótesis del trabajo es que el uso de bacterias benéficas reduce la concentración de los desechos nitrogenados en sistemas de cultivo y tienen efectos positivos en la microbiota intestinal, crecimiento, supervivencia y respuesta inmune del camarón cuando es retado con biroparamolíticos. El objetivo general del trabajo es determinar el efecto de las bacterias benéficas en la concentración de los desechos nitrogenados en los sistemas de cultivo, microbiota intestinal, crecimiento, supervivencia y respuesta inmune del camarón retado con biroparamolíticos. Como objetivo específico número uno tenemos aislar bacterias nitrificantes y desnitrificantes a partir de sedimento y de invertebrados marinos. Como número dos tenemos caracterizar las cepas aisladas a nivel bioquímico y molecular. Determinar in vitro si las bacterias con las que ya se cuentan en el laboratorio y las bacterias aisladas a partir del objetivo dos utilizan o son capaces de utilizar el amonio, los nitritos y los nitratos. Determinar el efecto de las bacterias nitrificantes y desnitrificantes en la concentración de amonio, nitritos y nitratos en sistemas hiperintensivos del camarón. Analizar el efecto de estas bacterias en el sistema inmune, en el crecimiento y en la microbiota intestinal en sistemas hiperintensivos del camarón al serretado con virus para hemolíticos. Como número seis tenemos determinar el efecto de las bacterias nitrificantes y desnitrificantes en la concentración de amonio, nitritos y nitratos en sistemas hiperintensivos de camarón pero aplicados a diferente frecuencia. Y como último objetivo específico tenemos microencapsular por dos técnicas a las bacterias potencialmente benéficas para los sistemas de cultivo del camarón blanco. Este es el plan general de trabajo hasta el momento se ha realizado el aislamiento de presuntivas bacterias benéficas. una parte de la caracterización bioquímica también todavía queda pendiente la caracterización molecular se realizó el objetivo cuatro que es la determinación in vitro de la utilización de amonio, nitritos y nitratos y también ya se realizó el objetivo cinco que es el bien ensayo que evalúa la calidad del agua. bueno, se colectó el sedimento y los organismos vertebrados marinos en la bahía de Topolobampo Sinaloa esto fue a partir de camarón azul y de la jaiva café peneus estilirrostris y calinectes velicosos en donde se realizaron disecciones para obtener estómago hepatopáncreas intestino de igual forma se colectó sedimento marino de cada una de las muestras se realizaron homogenizados en solución salina al 2.5% para cumplir con el objetivo uno se realizó el aislamiento presuntivo de las bacterias benéficas se aislaron vacilos a partir de las muestras anteriores los cuales se calentaron 80 grados centígrados y se sembraron en tripticasa de sodiagar para las presuntivas bacterias desnitrificantes estas fueron sembradas en cfcagar cada una de ellas fue almacenada a menos 80 grados centígrados para cumplir con el objetivo 2 se realizó la caracterización bioquímica de cada uno de los aislados estas fueron todas las pruebas que se realizaron a los aislados solamente de los aislados de las presuntivas bacterias benéficas en cuanto a la caracterización molecular se realizará la extracción de ADN bacteriano por el método de SETAP una vez obtenidas las secuencias se realizará un análisis de secuencias y un análisis finogenético para cumplir con el objetivo 3 se determinó la utilización de amonio nitritos y nitratos de las posibles bacterias desnitrificantes para esto se utilizó un medio desnitrificante en donde se incubó por triplicado las bacterias con hemólisis gamma se les adicionó una campana de urgen y se tomó como positivo las bacterias que fueron capaces de generar gas en cada una de las campanas bueno en cuanto a la preparación bacteriana dentro del laboratorio se cuenta con estas especies vacílulica uniformis pedococcus pentoseus y leuconocenteroides estas son bacterias que ya han sido probadas a nivel probiótico es decir ya se han presentado investigaciones donde se ha comprobado su efecto probiótico y hasta el momento hemos podido probar su efecto en cuanto a la nitrificación entonces estas son las bacterias que se utilizarán para la parte de la nitrificación y las bacterias aisladas son las bacterias que utilizaremos para una posible desnitrificación y posible efecto en el sistema inmune por lo tanto a partir de estas bacterias se realizarán inóculos bacterianos los cuales se llevarán a una observancia para obtener la concentración adecuada y agregarse a los sistemas de cultivo para cumplir con el objetivo 4 se realizó un primer bioensayo que trata del análisis de la calidad del agua en los sistemas de cultivo estas fueron a partir de las cepas con las que se cuenta en el laboratorio tanto el bacillus liceniformis como las acidolácticas este ensayo tuvo 4 tratamientos el primero fue un control el segundo fue adicionado con bacillus liceniformis en el agua el tercero con las bacterias acidolácticas y el cuarto con la mezcla de ellas cada una de ellas fue adicionada a la misma concentración cada 3 días cada 7 días se estuvo monitoreando o determinando los amonios de nitritos y nitratos presentes en el agua se estuvieron alimentando los organismos midiendo parámetros físico-químicos y solamente se realizó un recambio del 5% antes de realizar los bienes 2 y 3 se realizará un bienes para la determinación de la concentración letal media de vibroparemolíticos constará de 5 tratamientos que van desde 0, 100, 1000 10,000 y 100,000 unidades formadoras de colonia por mililitro se estará registrando la mortalidad de los organismos y al final se determinará la concentración letal media adecuada para cada una de las infecciones de los bienes para complicar el objetivo número 5 se realizará un segundo bienes donde se valora el efecto en el sistema inmune en el crecimiento y en la microbiota intestinal en este bienes se van a implementar tanto las bacterias con las que se cuenta en el separio del laboratorio como las nuevas bacterias posibles bacterias desnitrificantes aisladas de igual forma tendremos un control el segundo tratamiento con bacillus de queniformis el tercero con las acidolácticas el cuarto con las posibles bacterias desnitrificantes y en el quinto tratamiento tendremos una mezcla de todas ellas de igual forma se adicionará la misma concentración cada tres días en este bienes se tomará una muestra de intestino de los organismos para la realización del análisis metagenómico también se tomarán muestras de molinfa para la expresión del sistema inmune se retará con el vibre para evaluar la supervivencia de los organismos y se valora la tasa de crecimiento específico para cumplir con el objetivo número 6 se realizará un tercer bienes de ensayo esto será el análisis de la calidad del agua de los sistemas de cultivo donde se tendrán cuatro tratamientos en este bienes en los tratamientos 2, 3 y 4 serán la mezcla de todas las bacterias anteriores sin embargo serán adicionadas a diferente frecuencia cada 3 cada 5 y cada 7 días en este bienes se van a determinar todos los parámetros físico-químicos solamente será un reemplazo del 5% del agua se determinarán amonios y nitratos cada 7 días y de igual forma se van a obtener muestras para el análisis metagenómico se realizará un análisis de la tasa de crecimiento específico se retará con el vibre para evaluar la supervivencia y se tomará muestra de molinfa para la expresión de genes del sistema inmune para complicar el objetivo número 7 se van a microencapsular a las bacterias potencialmente benéficas por dos métodos tanto por secado por aspersión utilizando como pared la maltodextrina y por gelación iónica utilizando como material de pared el alginato de sol al inicio y al final de la técnica se tomarán muestras para evaluar el porcentaje de supervivencia se valora también la eficiencia de encapsulación y la estabilidad de los microencapsulados cada 7 días en el análisis estadístico se realizará una prueba de normalidad de homosedasticidad si los datos son paramétricos se realizará una ANOVA y posteriormente una prueba de Tuki y si no son paramétricos una prueba de Kruskal-Wadis y posteriormente una prueba de UTED de Mann-Whitney para el análisis metagenómico se utilizarán dos software el software Chamar y el Microbiome Analyst dentro del software Chamar lo que se realiza es una prueba de WAL y un Permanova y obteniendo los resultados del Microbiome Analyst se realizará una ANOVA y una prueba de Tuki estos son los aislados obtenidos de vacilos se obtuvieron 42 y de las posibles bacterias nitrificantes a partir del medio CFC se obtuvieron solamente 32 la mayoría de los aislados fueron obtenidos a partir del sedimento a partir de aquí presentaré solamente resultados de la caracterización de estas bacterias de las posibles bacterias nitrificantes en la prueba de hemólisis se obtuvieron 9 bacterias con hemólisis alfa 8 beta y 15 gamma esto tiene que ver con la destrucción parcial total o nula de los glóbulos rojos presentes en el agar por lo tanto podemos tomar a las bacterias gamma como bacterias que no son potencialmente patógenas o bacterias que no representan algún riesgo tanto para el organismo como para el consumidor final a partir de aquí solamente se trabajaron con las 15 bacterias gamma me voy a saltar aquí a presentar resultados del objetivo 3 ya que a partir de las bacterias gamma fue donde se realizó la determinación in vitro de la utilización de amonio nitrito y nitrato en donde se obtuvieron 6 bacterias con generación de gas positivo algunos autores mencionan que esta generación de gas tiene que ver con la asimilación de las bacterias del nitrógeno amoleacal por lo cual este producto final es nitrógeno molecular en la morfología arreglo celular y tinción gram se obtuvieron 4 gram positivas 2 gram negativas todas con forma de bastón sin embargo algunos bastones fueron largos dos de ellas obtuvieron bastones cortos la tinción gram tiene que ver con las paredes bacterianas en donde las gram positivas presentan paredes bacterianas fuertes de peptidoglicanos sin embargo las gram negativas tienen peptidoglicanos pero aparte paredes del lipopolisacáridos en cuanto a la adhesión microbiana a los solventes 5 de ellas obtuvo una adhesión baja solamente una media con el solvente de gileno y en la formación de biofim 5 de las bacterias obtuvieron una formación media la 10S solamente obtuvo una formación baja diversos autores mencionan que esto tiene que ver con el potencial de las bacterias para adherirse a las paredes del tracto gastrointestinal y en cuanto a la formación de biofim esto va a depender del sustrato en el que se estén adhiriendo cada una de las bacterias para la autogregación y coagregación de las bacterias obtuvimos que dos de ellas mostraron altos porcentajes tanto para autogregarse como coagregarse ¿a qué me refiero con esto? a la habilidad que tienen cada una de las componentes de las paredes o las células bacterianas para adherirse entre ellas mismas o con otras bacterias cabe mencionar que la coagregación se realizó con una bacteria patógena el vibroparemolítico en cuanto al crecimiento bacteriano se obtuvo la mayor crecimiento exponencial a las 72 horas de 5 de las cepas y una de ellas hasta las 96 horas tuvieron un crecimiento muy lento en cuanto al conteo de unidades formadoras de colonia por mililitro se obtuvieron las tres principales cepas con el mayor crecimiento la 1 la 10 y la 32 solamente que la 1 creció mejor a 30 grados centígrados mientras que la 10 es y la 32 es a 32 grados centígrados en cuanto a la tolerancia de salinidad y el ph podemos catalogar a estas bacterias según algunos autores como alofilas moderadas ya que se encuentran dentro de los porcentajes establecidos para este rango y en cuanto al ph como bacterias ácido tolerante la resistencia a antibióticos bueno todas las cepas se mostraron resistentes a la streptomicina y sensibles al flor fenicol esto tiene que ver con la capacidad que tienen cada uno de los antibióticos para la inhibición bacteriana o la multiplicación bacteriana en cuanto a la actividad enzimática extracelular específicamente en proteasas y lipasas no se registró actividad alguna en ninguna de las cepas de las posibles bacterias de nitrificantes en cuanto a la prueba de antagonismo ninguna de las cepas mostró actividad antagonista contra el fibroparumolíticos y bueno la producción de amilasas y lipasas de cada una de las cepas tiene que ver con la digestibilidad de los nutrientes presentes en los componentes del alimento del camarón en cuanto a el antagonismo la protección bacteriana bueno no es necesaria solamente con los compuestos antimicrobianos que tienen cada una de las bacterias también podemos realizar pruebas a partir de si son bacterias inmunostimulantes los resultados del bioensayo 1 que fue en el análisis de la calidad del agua este bioensayo se realizó solamente con las bacterias presentes en el separio del laboratorio por lo tanto podemos observar como en los tratamientos 2, 3 y 4 mostraron diferencias significativas en el amonio comparados con el control y al mismo tiempo podemos observar la tendencia en donde disminuye el amonio y los nitratos de los tratamientos 2, 3 y 4 comparados con el control representan diferencias significativas mostrando una mayor concentración de nitratos en el tratamiento 4 el tratamiento 4 es el tratamiento que tiene la mezcla tanto del bacillus se encontraron dentro de los rangos óptimos según Boy para la concentración de amonio nitrito y nitratos en el agua de los sistemas de cultivo en la acuacultura y bueno diversos autores realizaron estudios similares y ellos pueden catalogar estas bacterias como bacterias oxidantes de amonio este es mi cronograma de actividades no me encuentro en mi segundo semestre es mi segundo seminario y muchas gracias gracias Ana Sofía pues vamos a abrir la sesión de preguntas si aquí en el auditorio tienen alguna pregunta para Ana Sofía adelante Néstor hola Ana hola felicidades mucho trabajo yo nada más tengo la duda si existe actualmente un producto comercial que se haya utilizado para los fines que tú requieres para si te puede dar una idea de qué parámetros esperar y de existir si hay una referencia de qué tan periódicamente se puede aplicar si existen numerosos productos que ya se aplican como bioremediadores de agua inclusive específicamente existen ya para sistemas de cultivo acuícola pero estos productos han sido comercializados de manera líquida es decir venden bacterias vivas en un medio líquido en donde no se tiene gran estabilidad es decir no pueden almacenarlo por varios días la mayor bueno debido a las investigaciones que he hecho el mayor tiempo de almacenamiento de estas bacterias en forma líquida ha sido solamente de dos días entonces ellos necesitan para la remediación del agua necesitan estar adicionando cada semana aproximadamente 5 litros por hectárea de las bacterias entonces pues no es algo muy redituable de hecho uno de los objetivos del trabajo no sé si recuerdan el objetivo 7 es microencapsular estas bacterias esto con la finalidad de obtener un mayor tiempo de estabilidad comparado con los productos que ya se comercializan muchas gracias gracias alguna otra pregunta aquí en el auditorio adelante Enrique buenos días respecto a las bacterias que se agregarían dentro de lo que es el lo que es el medio para los mismos camarones no no existe el riesgo de que la población de bacterias creciera hasta cierto punto en el que tomara los recursos que requiera lo que es el camarón o que produjeran alguna por ejemplo condición de aneurbiosis o menos propicia para el crecimiento de los camarones sí claro de hecho por eso se está cuidando la concentración que se debe de agregar a cada uno de los sistemas de cultivo sin embargo se corre un gran riesgo en cuanto al oxígeno disuelto en el agua sabemos que las bacterias también en este caso estas bacterias aerobias necesitan estar también consumiendo el oxígeno presente en el agua por lo tanto aparte que son cultivos hiperintensivos donde existe muy poco recambio de agua se necesitan implementar sistemas de aireación que sean muy eficientes para evitar este tipo de problemas al adicionar gran cantidad de bacterias es precisamente lo que queremos cuidar si por ejemplo en los ensayos donde bueno donde estamos observando una posible sinergia al adicionar bacterias nitrificantes y desnitrificantes juntas o si en realidad necesitamos adicionar las bacterias por separado diferentes tiempos para evitar este tipo de problemas más que nada con el oxígeno disuelto presente en el agua ok gracias gracias más preguntas de los estudiantes no sé si en línea hay alguien que tenga alguna pregunta de los estudiantes parece que no pues le damos la palabra a los profesores si alguien tiene alguna pregunta para la Sofía adelante Melina no sé si es preguntó comentar porque tiene que ver con esto último que dijiste porque las pruebas de desnitrificación y identificación las hicieron con las bacterias que ya tienen ¿verdad? pero no las que van a aislar o están aislando de los sedimentos no bueno sí resulta un poco confuso tenemos ya bacterias en el separio del laboratorio tenemos bacillus tenemos dos bacterias de ácido láctico esas bacterias aún no realizamos pruebas de desnitrificación sin embargo ya realizamos el último bien ensayo que presenté este bien ensayo fue realizado con esas bacterias con las que se cuentan dentro del cual mostraron capacidades nitrificantes solamente entonces queremos complementar el ciclo con posibles bacterias nitrificantes que son las bacterias que aislamos a partir de sedimento y de invertebrados marinos ya tenemos la parte nitrificante con estas bacterias que ya están en el separio y queremos complementar el ciclo con bacterias desnitrificantes que son las que queremos tomar a partir del sedimento y los organismos ahí es mi preocupación no sé si es algo que también ustedes han discutido de si pueden ser compatibles esas bacterias que viven en ambientes pues muy diferentes al camarón no nada más porque crecen y también respiran sino porque produzcan algo que sea simplemente incompatible con lo que estás cultivando precisamente estamos planteando realizar pruebas antagonistas pero no contra nada más contra el bioparemolítico sino contra las mismas bacterias todas las bacterias tanto las que tenemos como las que ya estamos aislando para ver si existe esa competencia compatibilidad in vitro y posteriormente probarlas en los bienes que de hecho está planteado dentro de los tratamientos si trabajan mejor por separado o en sin él puede ser que tengas una bacteria que pueda ser que le haga muy bien al agua pero que sea tóxica para el camarón sí de hecho dentro de las pruebas por eso primero realizamos la caracterización bioquímica que de hecho resulta mayormente importante que antes de que realizar los los bienes por eso realizamos también primeramente antes de realizar todas las pruebas realizamos la prueba de hemólisis donde solamente trabajamos con las que nos dieron hemólisis gamma que no representan algún riesgo gracias gracias Melina no sé si hay alguna otra pregunta en línea de algún profesor si no yo tengo varias este una pregunta tú haces tus ensayos con 12 organismos el primero el primer ensayo y luego te mueves a 35 organismos por por estanque de 20 litros y cuando hablas de sistemas hiperintensivos hablas de 100 organismos por metro cúbico eso en litros ¿cuánto es? metro cúbico son mil litros mil litros de agua y son 100 organismos entonces en tus ensayos no es demasiado 35 organismos por 20 litros y es que de hecho lo que necesitamos es que se generen demasiados desechos para evaluar o llevar al máximo la capacidad que tienen las bacterias eso es lo que queremos evaluar ya después quizá podamos modificar esos ensayos a una o asimilar lo mayormente posible a cultivos hiperintensivos ok igual en tu procedimiento de aislamiento de tus bacterias usaste una pasteurización 80 grados por unos minutos sí ¿con qué fin? esa parte solamente se realizó para el aislamiento de posibles vacilos los vacilos tienen una característica muy particular que son capaces de formar esporas cuando están presentes ante ambientes extremos que les pueden causar cierto estrés entonces para asegurarnos de cierta manera que solamente son vacilos aplicamos el estrés por medio de temperatura a 80 grados centígrados entonces lo que estás quedándote con ahí son esporas ¿no? sí aquí solamente obtendríamos esporas y al volver a sembrar estas esporas podemos garantizar de alguna forma que son vacilos nosotros lo sabemos hasta la caracterización ok y de esos seis vacilos que te quedaron al final dices que dos son gram negativos normalmente los vacilos son gran positivos no de hecho no hemos realizado la caracterización bioquímica de los vacilos solamente realizamos la caracterización de las posibles bacterias desnutrificantes aquí creo que no sé si lo mencioné la verdad aquí aquí quise bueno dejar en claro que a partir de aquí solamente iba a presentar resultados de las posibles bacterias desnutrificantes todavía nos falta la caracterización de los vacilos ok ok muy bien pues por mi parte es todo gracias y si ya no hay más preguntas hay otro evento inmediatamente entonces vamos a dar por terminada la plática si le damos un aplauso a Ana Sofía gracias a Ana Sofía y nos vemos la próxima semana a Ana Sofía y nos vemos a Ana Sofía Gracias por ver el video.